Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos todos a un nuevo hito en la trayectoria estratégica de Audi, la renovación de uno de los modelos más emblemáticos de nuestro portafolio, el nuevo Audi A4. Pero antes de seguir, comentarles que para la realización de esta presentación estamos tomando todas las medidas de seguridad. Este nuevo Audi A4 nace en el contexto de una nueva estrategia global, Living Progress o Viviendo el Progreso, que se plantea como una definición de lema que nos viene acompañando durante décadas, el Force Prompteur Technique, a la vanguardia de la tecnología. Living Progress mira el futuro con optimismo, pasión, curiosidad y progresividad y pone a la persona, al cliente, a ustedes, en el eje central de todos sus desarrollos, para ofrecerles diseños novedosos, tecnología de punta que les sea relevante, un portafolio variado y con un buen balance entre vehículos de combustión y vehículos eléctricos y de tecnología híbrida. Y así mismo pone a disposición distintos medios de comunicación omnicanal para que ustedes puedan elegir aquellos que les sean más efectivos y amigables. El Audi, Living Progress, es una forma en que Audi se compromete a dar forma, a crear una nueva movilidad, una movilidad progresiva, sostenible y más humana. Y esta nueva estrategia global empieza a tangibilizarse en una campaña que estamos lanzando en este momento, Future is an Attitude. El futuro es una actitud que resume bien quiénes somos y cómo vemos el presente y el futuro. Les dejo con un pequeño avance de esta campaña. Todos compartimos el mismo mundo, pero no todos lo vemos igual. Puedes solo ver un prototipo o ver el futuro. Puedes solo ver velocidad. O puedes dejar de inspirar. Puedes ver diseño. O descubrir la fuerza del carácter. Puedes solo ver una luz. O descubrir una nueva forma de ver el mundo. Puedes solo ver tecnología. O ver cómo se construye el mañana. Puedes ver un motor nuevo. O la ingeniería de una nueva era. Porque puedes ver lo que está ahí. O ver mucho más allá. Audi. El futuro es una actitud. Y en Audi tenemos los motores encendidos. Y es en este contexto en el que nace el nuevo Audi A4. Este icónico modelo fue lanzado por primera vez en 1994 para sustituir al famoso Audi 80. Y desde un inicio sorprendió por su comodidad, elegancia y deportividad. Ya son 26 años en los que podemos decir que este modelo representa, como pocos, el ADN de la marca. La tecnología de vanguardia. Cinco generaciones y casi 8 millones de unidades vendidas. Y aquí tenemos el nuevo Audi A4. Podrán ver cambios significativos. Por ejemplo, en el exterior, Benke incorpora el nuevo lenguaje de diseño de la marca. Más deportivo. Nuevos faros y parrillas single frame. En el interior, un habitáculo más amplio y cómodo. Y una pantalla táctil MMI Touch, así como un comando de voz mejorado. Que permite al conductor estar 100% conectado de una forma amigable y efectiva. El nuevo Audi A4 viene en tres versiones y dos motores Mild Hybrid. Que no solo otorgan eficiencia, sino también una mejor experiencia de conducción. Más confortable. En definitiva, podemos decir que el Audi A4 es una combinación perfecta de diseño, tecnología, potencia, par y eficiencia que lo hacen único en el segmento. Pero no quiero adelantarme más. Así que les voy a dejar con nuestro Product Manager, Juan Pablo Farfán, para que les dé todos los detalles de nuestros nuevos modelos. Gracias, Alexandra. El nuevo Audi A4 Facelift viene con motor 2.0 TFSI. Con dos potencias diferentes. En la versión Corporate y Progressive, encontramos 150 caballos de potencia y 270 Nm de torque. Mientras que la versión Advanced tiene 190 caballos y 320 Nm. Este motor cuenta con tecnología Mild Hybrid, que le permite incorporar funciones híbridas. Y junto con el sistema Start-Stop, logran reducir considerablemente el consumo de combustible y las emisiones de CO2. El nuevo Audi A4 te permite disfrutar de su confort sin perder la deportividad, porque tiene suspensión deportiva de serie, que te permite un contacto más directo con la pista, y tracción delantera con control selectivo de las fuerzas rueda por rueda. En la parte de delantera, encontramos una parrilla más ancha y más baja, lo que le da un look mucho más robusto y más imponente. En la versión Advanced, encontramos estas láminas en plata de aluminio mate, que le agregan elegancia. Y en la parte de abajo, encontramos las salidas de aire con las mismas características. El diseño de los nuevos faros se ha modificado para enfocarse en el diseño interior. Estos faros Full LED con luz segmentada, te permiten una iluminación de carretera similar a la luz de día, dándote más seguridad y confort en tus viajes. En el lateral, encontramos una línea segmentada, sin embargo, es una característica de la marca para los modelos de alta gama. En la versión Advanced, tenemos en las ventanas el marco cromado, y en la parte de abajo, encontramos una extensión de la moldura en color de la carrocería. Este modelo, viene con aros de 18 pulgadas. En la versión Corporate y Progressive, tenemos el diseño de 10 radios, mientras que el Advanced tiene los 5 radios que le dan un look aún más deportivo. En la parte posterior, encontramos una línea cromada horizontal, en continuidad con los faros Full LED con intermitentes dinámicos. Esto le agrega carácter y sobriedad al vehículo. Y en la parte de abajo, tenemos un nuevo difusor, mucho más deportivo, con salidas de escape traspesoidales en aluminio. Y en la versión Advanced, se le agrega una línea cromada. El nuevo 4 solamente crece 5 milímetros de ancho, 1 milímetro de alto y 36 milímetros de largo, manteniendo la misma distancia entre los ejes que la versión anterior. En la versión Progressive y Advanced, tenemos Sunroof. Ahora acompáñenme al interior. El interior del nuevo Audi A4 Facelift, incluye una pantalla central táctil de 10.1 pulgadas en Full HD, 3.1 pulgadas más grande que la versión anterior. Esta pantalla, gracias al Audi Smartphone Interface, te permite sincronizar con Apple CarPlay y Android Auto, escuchando así tu música en alta definición. En las versiones Progressive y Advanced, encontramos inserciones en aluminio elipse, climatizador de tres zonas y el nuevo Audi Virtual Cockpit, que es un panel de instrumentos de 12.3 pulgadas, capaz de personalizarse según los modos de manejo. Este panel lo puedes usar con el volant de multifunción Plus. Para que tú y tus acompañantes puedan viajar seguros, el nuevo Audi A4 viene con control de presión de neumáticos, monitoreo del cinturón de seguridad y los airbags integrales para conductor y acompañante, airbags laterales delantero y sistema de airbags para la cabeza. Y para tener un mejor control en situaciones de emergencia, tenemos el control electrónico de estabilidad, el sistema antibloqueo ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado y los frenos de disco en las cuatro ruedas con los delanteros autoventilados y con indicador de desgaste de frenos delanteros. Esto y muchas cosas más trae el nuevo Audi A4. Pero la mejor forma de conocer el nuevo Audi A4 es manejándolo. ¿No es así, Kigue? ¡Así es, Juan Pablo! Cuéntanos más sobre tu experiencia de manejo. Bueno, te cuento que ya estamos probando este nuevo A4, esta nueva versión del A4, la versión Advance, la más equipada, la tope de línea que llega al Perú. Y la verdad, lo primero que me impresionó fue el aspecto que tiene, ha cambiado bastante. Tenemos la parrilla que ahora es más ancha y más baja, que hace que todo se vea más deportivo, también las líneas del capó, la verdad que les ha quedado un muy buen diseño. Sobre todo en los faros, porque Audi siempre trabaja muy bien lo que es la iluminación. Y esta no es una excepción, le han puesto todos los faros con tecnología LED. Y eso, aparte de que ilumina mucho mejor, ayuda también para hacer un bonito diseño. Tenemos este diseño donde comparte la luz diurna, los mismos espacios con los intermitentes o las luces de emergencia. Y en la parte de atrás tenemos los intermitentes y luces de emergencia dinámicos, con movimiento. Todo eso también le da otro look, otro aspecto a este nuevo A4. Y ya por dentro, también los materiales, siempre Audi, con buenos materiales en el interior, muy buen armado de todo el tablero, el timón también, muy buena calidad, muy bueno al tacto. Pero lo que más me impresionó fue esta pantalla de 10.1 pulgadas, con la nueva interfaz de Audi, que está excelente, ya la había visto en otros modelos, como en el A8, por ejemplo, es la misma interfaz y es extraordinaria. Es muy intuitiva al tacto, tiene este sonido especial, cada vez que tocas cualquiera de estos ítems que están aquí en la pantalla, se nota todo de muy, muy alta calidad, también los gráficos. Y ya no tenemos la perilla que teníamos antes del MMI, ya no está, ahora es simplemente touchscreen. Después también mucha comodidad en cuanto, por ejemplo, al climatizador, que es dual. Eso también es muy cómodo, también el start-stop, cuando estás en el semáforo, se apaga solo el auto y se vuelve a prender. Y también es importante para la eficiencia, no solo no contamina, sino también es más eficiente el auto, va a gastar menos gasolina. Y después ya lo más importante, la dinámica del vehículo, para eso estoy aquí sentado probándolo. Y la verdad es que es muy bueno, muy deportivo. Es bastante, bastante ágil este motor, de 2 litros, TFSI, que significa que es turbo cargado y de inyección directa. Muy bueno este motor. Aparte de todo esto, tiene también este sistema de hibridación ligera, que hace que algunos sistemas no trabajen con el motor, sino con esta batería que tiene para el sistema de hibridación ligera. Y también la dinámica del auto. Muy bueno en curvas, tiene una suspensión deportiva, esta versión Advance. Y estos 190 caballos que genera este motor de 2 litros, realmente se sienten como si fueran más. Sobre todo el torque, el torque son 320 Nm de torque. Y arrancan en 1450 revoluciones por minuto. Van hasta las 4200. En todo este rango tiene el máximo torque. Eso hace que apenas toques el acelerador, sientas toda la potencia. Por eso también hace de 0 a 100 en 7,3 segundos. Bastante rápido. Y bueno, en curvas también. Lo bueno es que puedes variar la disposición del auto con estos botoncitos del Drive Select, que son los modos de manejo. Drive Select se llama Audi, pero son modos de manejo. Tenemos el confort, el eficiente, el automático, el individual que uno puede poner a punto lo que uno necesita, si quieres el motor, si quieres la suspensión. Y el último es el dinámico, que es el que más me gusta a mí, porque combinado con los paddle shift y esta caja Stronic de 7 velocidades, el carro vuela, en verdad. Se siente muy, muy ligero y muy deportivo. Sobre todo en curvas con el modo dinámico. Bueno, esas más o menos son las primeras impresiones que he tenido de este nuevo Audi A4. Los felicito a todos con este gran producto. Y ahora sí regresamos con Keri, al Audi Centrum del Derby, que nos va a contar sobre las novedades digitales de este modelo. Gracias, Quique. ¿Sabían que pueden reservar todos los modelos de Audi, incluyendo el nuevo Audi A4, de manera rápida, segura y 100% digital? Les presentamos Audi Shop, nuestro nuevo e-commerce. Ingresan a audishop.pe y podrán ver todo el portafolio de modelos en la pestaña de vehículos. Seleccionamos un modelo y vemos las especificaciones técnicas y tres imágenes en distintos ángulos. Procedamos a reservar el nuevo Audi A4. Elegimos el año modelo, la versión y el color y hacemos clic en Reservar. La reserva se hace efectiva con tan solo 500 dólares. Nuestra elección ingresa a un carrito de compras, donde podemos finalizar el pago. Aquí, ingresamos nuestros datos personales y elegimos el concesionario de nuestra preferencia. Luego, ingresamos los datos de nuestra tarjeta y listo. Un asesor especializado se pondrá en contacto para finalizar la compra. Recuerda que audishop cuenta con un chat en la esquina inferior derecha, donde un agente podrá absolver todas tus dudas. Por último, también pueden adquirir promociones de taller a través de audishop y próximamente accesorios y productos de boutique. Ahora, los dejo con Alexandra para finalizar. Buenas tardes nuevamente. Confío en que hayamos logrado resumir de forma adecuada los principales hitos estratégicos de Audi, tanto a nivel global como al nivel local. Las principales novedades de nuestro nuevo Audi A4. Gracias por su asistencia y confío en verles en una próxima ocasión. Y ya saben, el futuro es una actitud. Cuídense mucho y hasta la próxima.